Investigadores españoles han descubierto una nueva proteína capaz de evitar que el cáncer de mamá se convierta en metástasis. Se ha comprobado en un trabajo previo realizado con ratones. El estudio está financiado por la Asociación Española contra el Cáncer, pero hasta dentro de 15 años no se podrá probar con pacientes. También creen que ayudará a combatir la metástasis en los pulmones.